Una semana más con vosotros y las noticias más importantes a nivel tecnológico te cuento cosas por partida doble de Google con el futuro Google Pixel Fold o como se llame que podría ver la luz incluso para final de este año también se han revelado nuevas cositas sobre ese Google Pixel 6 Pro que tiene muy buena pinta, el nuevo chip de Samsung, el Exynos 2200 y por supuesto la presentación que tuvo lugar hace poquito de Xiaomi con el Mi 11T y el Mi 11T Pro probablemente dos de los mejores móviles en la gama alta low cost de este año ¡Comenzamos! Pues comienzo ya con ese móvil al que tengo muchas ganas, al Google Pixel 6 Pro que se me quitarán de golpe, imagino que cuando vea el precio no va a ser un móvil precisamente económico y es que se revela más a fondo antes de su presentación podemos ver la parte trasera que ya la tenemos más que vista con ese bicolor que es muy bonito a mí me lo parece, la cámara sale mucho del chasis, la parte trasera pero la parte frontal tiene una ligera curvatura con cámara frontal perforada ahora sí parece que Google ha limado, ha aprovechado lo máximo posible de la pantalla antes eran bastante feos, asimétricos, aquí tiene un diseño bastante simétrico entre la parte frontal como en la parte trasera y aquí tenemos ese bicolor y también se confirma o se afirma que el Google Pixel 6 no será compatible con el Active Edge básicamente esto de apretar los bordes, también se confirma la carga inalámbrica inversa aquí veis como sale muchísimo la cámara, espero que esto tenga bastante protección ante arañazos ese color gris así rollo mate está bastante bonito y la pantalla OLED 120 Hz, resolución 3.120 x 1.440 y pues oye, de esta característica llamada LTPO, ya sabéis, para que se adapte perfectamente esos Hz en función de lo que hagas con el móvil además de contar con ese Google Tensor que pues tiene dos núcleos a 2.8 GHz dos núcleos a 2.25 y los cuatro últimos a 1.8 con 12 GB de RAM DDR5 y la GPU Mali G78 aquí tenemos el móvil que sí que es verdad que tenemos en la parte inferior un poquito más de margen en la parte superior algo más aprovechado por así decirlo pero me parece bastante bonito se ve que es un móvil bastante anchote cuando le agarras de la mano o así es la sensación que me deja a mí en este caso vendrá con una batería de 5000 mAh en principio con Wi-Fi 6, lector de web en pantalla y pues faltaría simplemente conocer el precio pero aquí tenéis un poquito del diseño que a mí me parece bastante bonito pero ya os digo que este móvil quizá pueda situarse perfectamente en los 999€ si no es algo más caro espero que sea algo más bajo aunque el Pixel 6 normal pues a lo mejor está todavía un poco más económico también de Google hablo del Fold, de ese móvil flexible se rumorean cosas ahora te las cuento por aquí la fuente David Naranjo que fue también reportado a través del medio GSM Arena y lo que dice básicamente es que el Google Pixel Fold o si es que se llama así pues sería para el cuarto trimestre de este 2021 y también afirma que podría llevar una pantalla OLED con tecnología LTP aquí tenemos aquí unas fotografías, algunas muestras, algunos bocetos y bueno pues aquí tenemos incluso también el tweet donde pues puso todos los móviles que se lanzarían en los distintos trimestres del año y como podéis ver en el Q3, en el tercer trimestre de 2021 pues el 13 Pro, el 13 Pro Max en el cuarto trimestre el Pixel 6 Pro y también en el cuarto trimestre podría venir este Pixel Fold además del Mate 50 Pro y también podría llegar incluso con la cámara oculta bajo la pantalla y se comenta que también Samsung suministraría el cristal para el Pixel Fold que por cierto en el Galaxy Z Fold 3 está muy bien la ruga se aprecia como es normal pero muchísimo menos que el Z Flip 3 por ejemplo de Samsung también Android 12.1 pensado para esos móviles plegables para que se adapte perfectamente pues a las aplicaciones para también activar o funcionar con la multiventana ya sabemos que este tipo de móviles pues tiene esa función mejorada lógicamente por el tamaño de la pantalla de que puedes usar varias aplicaciones y puedes dividir la pantalla en dos, en tres, en cuatro o en cinco y esto también de acuerdo con el medio XDA Developers Android 12.1 traería funciones adicionales como una barra de tareas todo esto lo conoceremos si finalmente dentro de unos meses, semanas incluso se presenta o se lanza ese futuro móvil plegable por parte de Google y siguiendo con Samsung pues el nuevo chip el que llevará el S22 Ultra imagino el Exynos 2200 nuevos detalles del primer chip Exynos con GPU AMD ¿mejorará suficiente como esté para estar ahí a ese nivel del último Qualcomm de turno? pues eso lógicamente para el próximo año lo veremos nueva información del chipset Samsung Exynos 2200 y esto viene a través de también de Ice Universe este filtrador que nos cuenta pues que tendrá tres clúster de CPU con configuración uno más tres más cuatro básicamente pues que los... el primero vendrá con una velocidad del reloj de 2.9 GHz los otros tres núcleos a una velocidad del reloj de 2.8 GHz y los últimos cuatro a una velocidad 2.2 como veis podría ser el primer chip o el chip lógicamente que llevaría ese Samsung Galaxy S22 Ultra aunque imagino que depende del país, del continente pues puede venir con Qualcomm o con Exynos esto ya es habitual, muy habitual en Samsung aquí en Europa pues imagino que nos tocará esos dispositivos con Exynos y también la gráfica, la GPU AMD MRDNA que obtuvo una puntuación de 170.7 fotogramas por segundo en Benchmark Manhattan o sea que no está nada mal si lo comparamos con otros por ejemplo con el Bionic A14 sale pues lógicamente muy bien puntuado eso sí habrá que compararlo con el último Qualcomm cuando esté en el mercado y también con el Bionic o Bionic A15 que sabéis que llevan los nuevos iPhone 13 y para terminar yo creo que dos de las mejores opciones en la gama alta low cost si quieres un móvil con músculo y con unas buenas características sin dejarte un sueldo de más de mil euros pues esta puede ser una alternativa aquí tenemos cambio radical respecto a la anterior ya que tenemos una pantalla IPS aquí tenemos una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas Full HD Plus más que suficiente 120 Hz muestreo táctil 480 y también con Corning Gorilla Glass Bigtus que esto solo lo veía yo anteriormente móviles que costaban pues casi casi los mil euros también algo importante mil nits nada mal y de versión estándar el 11T pues llevará el Dimensity 1200 que también funciona ya he probado por ejemplo en el OnePlus Nord 2 me gustó bastante y el Pro pues el Snapdragon 888 habría que ver si la diferencia de precio merece la pena pagarla porque en principio son móviles muy parecidos simplemente cambia el hardware el Dimensity 1200 frente al Snapdragon 888 y también la velocidad de carga 67W la versión normal y creo que recordar que son 120W en la versión Pro pero el precio sí que hay una diferencia bastante más grande batería de 5000 mAh aunque con diferentes cargas como dije anteriormente y luego pues las cámaras 108 megapíxeles de sensor principal un ultra gran angular de 8 no tenemos telefoto ya sabéis que esto ya últimamente se está perdiendo un telemacro de 5 y la cámara frontal perforada de 16 megapíxeles con MIUI 12.5 aquí tenemos los colores un azul blanco y negro yo probaré el Mi 11T bueno el Xiaomi 11T en color azul creo que me va a llegar espero tenerlo prontito traeros el unboxing y posteriormente la review completa y aquí tenemos los precios 8.128 del 11T 4.99 o a partir de ese precio imagino que se puede encontrar con algún descuento de oferta de lanzamiento no lo sé todavía la versión más alta 8.56 50 eurillos más como veis entre modelo básico del 11T y 11T Pro pues hay una diferencia de 150 euros simplemente así que se puede apreciar algún cambio más a nivel interno mínimo quizá pero el Mediantec frente al Snapdragon y también la velocidad de carga rápida 67 frente a los 120 vatios que tiene la versión Pro ¿tú pagarías esa diferencia o simplemente con el 11T te bastaría sabiendo que más o menos el resto es prácticamente igual? pues déjamelo como siempre aquí debajo de los comentarios nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido esta noticia ha sido gracias a Jean León tenéis muchas más en la página web del canal también tenéis los podcasts de El Rincón de China lo puedes buscar en cualquier plataforma y también la aplicación para Android del Rincón de China y así no te pierdes nada de lo que ocurra a nivel internacional yo me despido hasta el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!